El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que la Unión Europea necesita refundarse o de lo contrario se podría deshacer. Macron reiteró que trabajará para lograr dicha refundación, un proyecto sobre el cual ha sido elegido a la presidencia el pasado 7 de mayo en oposición a los intentos de repliegue, de reducción y de destrucción de Europa. Su plan consiste en tener una Europa y en particular una zona euro que funcione mejor, con un marco institucional renovado, con crecimiento económico, el regreso de las inversiones y un desarrollo basado en la transición energética y medioambiental y en lo digital. El mandatario francés deberá transmitir un mensaje similar al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, con quien se reúne esta tarde antes de concluir su primera visita oficial a Bruselas, donde participará junto a otros 27 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Notimex.